Después de que literalmente desapareció de la faz de la tierra, Rafael Amaya por fin está de regreso. El tour Los Compadres marca ese esperadísimo regreso del actor. Por fin lo veremos otra vez en los escenarios y lo hace de la mano de su gran amigo, el cantante Roberto Tapia. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Tanto Rafael Amaya como Roberto Tapia compartieron a través de sus cuentas oficiales la imagen del evento que los estará reuniendo en una gira musical y de convivencia con su público en Estados Unidos. De acuerdo con el mismo Tapia, él estará interpretando sus mayores éxitos, mientras que el ex protagonista de la serie El Señor de los Cielos podrá acercarse de nuevo a sus más fieles seguidores. El recorrido que ambos realizarán comenzará en abril. Ellos están planeando en visitar varias ciudades de Estados Unidos. Aunque todavía no se dice oficialmente cuáles son los sitios que ellos estarán visitando. Al lado de esta imagen, Roberto Tapia escribió en su cuenta de Instagram. Ya es oficial. Próximamente arrancamos en abril en Estados Unidos. Rafael Amaya se unió a esta publicación. Él no tardó nadita en responder y compartir la misma imagen de los eventos, asegurando. ¡Arre compadre! Este tour inmediatamente generó muchísima controversia, ya que como Tapia es cantante, también pensaron que Rafael Amaya estaría interpretando alguna canción. Rápidamente Tapia nos bajó esa ilusión, aclarando que Rafael no canta, que él estará conviviendo con el público tomándose muchas fotos. Recordemos que durante una muy, muy larga temporada Rafael Amaya estuvo ausente del mundo en general. Él se involucró lamentablemente en el consumo de sustancias y después se sometió a la rehabilitación en la clínica liderada por el exboxeador Julio César Chávez. Después de que fue dado de alta de esta estancia médica, poco a poco Rafael ha vuelto a aparecer. Hace varios meses él mismo confesó el malestar que vivió al abandonar todo por haberse metido en el mundo del consumo. A través de una entrevista que realizó People en español, Rafael Amaya aseguró Perdí mi paz interior, el amor que le tenía a mi familia y a mi trabajo. Poco a poco me fui sumergiendo en el fango oscuro de la bebida y el consumo de sustancias ilícitas, viviendo todos los excesos posibles, habidos y por haber. En esta publicación Rafael destacó que al llegar a la clínica, él seguía creyéndose que era el señor de los cielos, tal cual lo cuenta el actor. Él no llegó siendo Rafael Amaya, sino Aurelio Casillas. Lo bueno fue que pasando unos cuantos meses, él pudo ver una evolución notable. Roberto Tapia fue uno de los responsables en la rehabilitación de Rafael Amaya. El cantante le confirmó a esta misma publicación que efectivamente Rafael se había dejado influenciar por el personaje de Aurelio Casillas. Pero él rápidamente quiso rescatarlo cuando viajó de Culiacán a Acapulco. Él comentó que lo encontró en muy, muy malas condiciones, pero él deseaba que alguien lo ayudara. Tapia contó que agarraron sus cosas, las subieron al carro y se fueron de regreso. A través de medios de comunicación, el propio boxeador Julio César Chávez dio a conocer algunos detalles de la rehabilitación de Rafael Amaya, contando que había iniciado un nuevo proyecto, pero que lo más importante es que se encontraba bien. Él añadió que lo único que deseaba era que Rafael siguiera asistiendo a sus pláticas, pero que en general estaba súper bien. Hasta este momento no se ha mencionado absolutamente nada de que el tour de los compadres venga a México. Pero si en esta gira les va como ellos piensan, seguramente tendrán unas cuantas fechas para nosotros. Esto fue El Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que síguenos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.